Aquello tiempo dichoso Hacente en la Icatuley, se estará y su güí Ayúdame en Guatopá, vete y a la Igueste Ven, no se ve el cariño, sabe yo, oye Hoy me la juega con mi, y vos te estripe y corabas Hoy en Desea llegaba, la Iguipirupá Con mi planta por ahí está, que a Juan Cueña me encantaba A este año no iba, y eso está mi pecha Música Y triste te va a la vez, la Iguipirupá Y jugó a Ojo, no, esta yo ya po' poeta Compositor ABI, sea ve como pesiar un pi O a la coaja se acueró, de mi aro pura greita Un beso y botico en mí Con ambas hemos de uva O putas para recuerdos Y corazón moñando Dudo de uva en mí Oño que se desahe En este mismo momento Hace verás el consuelo Con mi apiruco en mí ¡Gracias!